¡Hola! Bienvenidos a este canal. Hoy les traigo un nuevo video y esta vez vamos con el webtoon de los hombres de mi harem. Va a ser un doblaje de los 6 chicos que están ahí porque una amiga lee ese webtoon y me pidió de favor que intentara hacer las voces de ellos. Y no sé cómo vaya a salir esto porque en primer lugar tengo una voz pues no tan bonita. Y en segundo lugar pues tienen que ser voces diferentes porque son 6 chicos diferentes, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver cómo sale esto y voy a hacer mi mejor intento. Les recuerdo que no soy un profesional así que espero les guste este intento mío. No, basta de disimular. ¿Por qué no conversamos un poco y nos conocemos? Tenemos mucho de qué hablar. Me llamo Klein, soy príncipe de Caricent. No intente esconder jamás su naturaleza tosca, su Alteza. Cuando es usted misma esa encantadora. ¿Qué piensa de mí, su Alteza? ¿Estás nerviosa? Porque yo también lo estoy. Puedes escuchar los latidos de mi corazón. Un placer conocerla a su Alteza. Mejor me detengo ahora si no quiero que me lleven preso. Cubrirse la cara con una revista no es muy eficaz. Cuando encuentres a alguien para interpretar este tipo de drama, busca un mejor actor o realmente un hombre borracho para hacerlo. Juro mi lealtad y admiración a su Majestad para siempre. Y la he estado esperando, Maestra. Esperé mucho tiempo. Su... su Majestad... Yo... nosotros siempre hemos estado separados uno del otro. Su Majestad siempre ha sido maravillosa. Maravillosa. Siempre... Siempre... Queriendo susurrar... Siempre... Escucharé cantar si en ningún lugar observas una señal. Te ama... Yo te comprenderé. Te ama... Te corresponderé. Nunca dudes que... Lo haré... Por ti. Gracias por ver el video.